El descuido de la gente en todos los sentidos de protección de bioseguridad fue lo que en los últimos días del mes de marzo existe un repunte de contagios a nivel nacional, regional y cantonal. Esperemos que ahora ya con los medios de comunicación de lo que se está brindando información acerca del repunte de casos, la gente vuelva nuevamente a tener conciencia. Sí, nosotros como Ministerio de Salud Pública se ha trabajado en diferentes áreas como medios de comunicación para poder brindar lo que son medidas de bioseguridad. En Machachi se registran hasta el momento alrededor de 2.250 contagios confirmados. 702 casos en sospecha, 2.169 casos descartados, 5.121 muestras tomadas en todo el cantón, 367 personas que aún se encuentran en aislamiento, 14 personas hospitalizadas, 169 personas que ya se han recuperado, 719 personas con alta epidemiológica y un total de 66 personas fallecidas. En el cantón de Mejía predomina el contagio en hombres con 1.356 y en mujeres de 894. Las parroquias con más contagios son Machachi, Zambillo, Tutulagua y Aloha. Es preocupante que en los últimos días del mes de marzo se registraron un incremento de pacientes, por lo que las camas disponibles en el hospital de Machachi llegaron al tope. Bueno, nosotros manejamos en Mejía lo que es un promedio de pacientes de 9 diarios, ¿sí? Cabe recalcar que el día 26, 24 de este mes tuvimos picos bastante altos, donde tuvimos el reporte de 35 y 48 pacientes diarios positivos reportados. El día de ayer, de las 10 camas que posee el hospital básico de Machachi, tenemos 9 camas ya ocupadas. Sí, entonces sí hay un incremento de pacientes más en el cantón lo que es Mejía, ¿no? Como les dije, inmediatamente en los cantones de aledaños de Quito, cuando ellos ya presentan una saturación, se ve reflejado también en nuestro cantón. En el momento, el hospital de Machachi se encuentra casi en su límite de ocupación de camas. El plan de vacunación para Mejía aún está en la etapa para el sector hospitalario, privado y público. Aún no tiene fecha para iniciar una vacunación masiva por parte del gobierno nacional en el territorio mejiense. Estamos en una fase cero que aún está inconclusa. Obviamente después ya vendría una fase uno, ¿sí? Tenemos que tener bien claro que toda la información la podemos encontrar en la página del Ministerio de Salud Pública, en plan vacunarse. Sí, ahí podemos encontrar detalladamente a qué fase pertenecemos y en cuál nosotros debemos colocarnos. Sí, hablamos ya de una vacunación masiva en una fase dos. Es importante resaltar que las personas que ya fueron vacunadas, inclusive con refuerzo, no estarán libres de contagio. Por lo tanto, deben continuar con las medidas de bioseguridad. Es un virus que va mutando, es un virus que todavía no, nosotros no sabemos el comportamiento neto de cómo es. Sí, ustedes ven que ya en otros países hay nuevas cepas. Entonces, hay que llamar a la conciencia de las personas y hacerles entender que el hecho de que se inmunicen con las dos dosis no les da la libertad de andar sin mascarilla, de no cuidarse y cuidar a las personas que están a su alrededor. Mejía y Ecuador aún a la espera de una vacunación masiva, pero lo que termina perjudicando aún más los contagios es el descuido de cada persona. Para Multicanal, Fernando Guamán. Gracias por ver el video.